Largaron, sale rápidamente hacia la vanguardia en los tramos iniciales por el lado interior de la pista en el número 2 con ventaja sobre el 4 que lo hace por el centro de la pista en tramos de esto que queda el 3 faltando 300 metros, Valdico lo hacen luchando por la primera colocación por el centro de la pista en el número 4 con ventaja sobre el 2 y el 3 que lo hacen por dentro último 150 metros, Valdico siempre el 4 en la vanguardia por el centro de la pista con ventaja sobre el 3 y el 2 que se resisten último 50 metros, Valdico siempre el 4, pocos metros por el disco 4 con ventajas apreciables sobre el 3 y el 2 y cruzaron el disco